¡Qué bonita! ¡Eres preciosa! Pero, ¿quién eres tú? Yo soy la oruga a la que dios del pastel de arroz. Vengo a demostrarte mi agradecimiento. Ya me acuerdo. Tú eres la oruga que tenía hambre. Sí, te debo la vida. Ven conmigo. Vámonos al palacio de la diosa. La mariposa emprendió el vuelo cargando al joven duende y se dirigió directamente al palacio de la diosa. Yo no estoy preparado para ser rey. No soy más que un vendedor de néctar. Sí, lo estás. Tú eres tan bueno que mereces ser rey. La diosa de la primavera nombró rey al joven duende. El duende que llegó en la mariposa. Y todos los habitantes del pueblo le rindieron honores. ¡Viva el néctar! ¿Pero qué digo? ¡Viva el rey! Aquel pastel de arroz me dio mucha suerte. Y desde entonces, todos los duendes del pueblo vivieron felices. Ahora, como todos los años, a esperar la llegada de una nueva primavera. ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el rey!